He conocido un amor Que me ha robado todo Y a pesar que nunca puedo verla En mi mente te llevo muy dentro de mí He conocido un amor Que me ha robado la vida Quisiera tenerte conmigo Y en mis brazos estrecharte y decirte ¿Qué pasaría conmigo? Si no estás aquí Pero déjame amarte, tenerte Quiero besar tu piel Hacerte el amor Pero me faltas tú Solo me faltas tú Pero déjame amarte, tenerte Quiero sentir tu aroma dentro de mi piel Quiero sentir tu fuego ardiente Yo penetrándote, mujer Solo déjame amarte He conocido un amor Que me ha robado la vida Quisiera tenerte conmigo Y en mis brazos estrecharte y decirte ¿Qué pasaría conmigo? ¿Qué pasaría conmigo? Quiero sentir tu aroma dentro de mi piel Quiero sentir tu aroma dentro de mi piel Quiero sentir tu fuego ardiente Yo penetrándote, mujer Solo déjame amarte Solo déjame amarte Tenerte Tenerte Quiero besar tu piel Hacerte el amor Pero me faltas tú Solo me faltas tú Pero déjame amarte Pero déjame amarte Tenerte Quiero sentir tu aroma dentro de mi piel Quiero sentir tu fuego ardiente Yo penetrándote, mujer Solo déjame amarte Quiero sentir tu aroma dentro de mi piel LA SELECT orsa NICO AL- FDI AUTO FDI AUTO 習 AUTO AUTO AUcles AUTO AUTO